El registro civil de la calle Uruguay, primicia de Maita, acá en Intrusos, María Eugenia Vidal y Kike Sáenz. Estamos llegando ahora, acaban de llegar hace un ratito nada más, al registro civil de la calle Uruguay, que es un clásico ahí en el centro. No, no, es el casamiento por civil. Mañana es el casamiento. Mañana es el casamiento. El 25 es el casamiento. El sábado. El sábado. O sea, hoy fueron a firmar la papeleta. Ahora fueron a firmar la papeleta. Lo que me dicen, en un hermetismo absoluto, de hecho llegaron. Es que no querían les arruinarse. Por eso, no querían. Estoy arruinando la fiesta a Vidal y a... Hicimos posible lo imposible. No fue nadie. Que hoy es para la familia y el sábado es la fiesta para todos. ¿Cómo para la familia? Yo al civil de mi casamiento invité a todos mis amigos. No, pero en este, ¿qué fueron? ¿Qué han habido ellos? ¿Cómo hagan muchos? Los caritas van a la fiesta. Estamos haciendo historias. Y los testigos para firmar. Sí, ¿qué testigo vas a poner si yo... Y pero a la reta no vas a ponerlo. ¿Qué mejor testigo que... Bueno. Estamos contando que es, de verdad, que es muy chiquita la ceremonia, que llegaron hace un ratito nada más, que están ahí esperando. ¿Se van a ir a firmar? ¿Cómo? ¿Se van a ir a comer ahora? Seguramente almuerzo. Sí, sí, sí. Van a ir a firmar la libreta ahí con la gente que están ahí en el salón. Creo que tendríamos que haber traído unos sanguchitos de miga. Sí, para nosotros. Para hacer como... Sentimos parte de la celebración. Que nos manden, que nos manden. También lo que nos están contando es que con Mariana es feriado. Era jamón, era jamón. Tan lógico que ya habían pedido el turno para que sea hoy jueves al mediodía. Perfecto. Claro, porque... O sea que si pasas ahí por Uruguay le podés tirar arroz cuando... Sí, no, igual le mandamos a la prensa ahora. Ojalá. Le mandé a todo el mundo. Todos los frilancas anden sueltos para que lo vayan a buscar. Vayan a Uruguay. Le tiramos caritas. Y después, Flor, bueno, la fiesta el día sábado, que ya está confirmada la reta. La reta... La reta también. Con Milagro, Maidín. Con Milagro. Ah, es todo. Agri va con Juliana Aguada. Santilli. Mirá, yo con Santilli el otro día estuve y le pregunté. No, en una entrevista, en la radio lo estaban entrevistando. Ah, bueno. Y aproveché y le pregunté. ¿Tenés algo para contarnos? Y me dijo... No, y le pregunté y me dijo que no estaba invitado. Ah, pará, ayer me dijeron que sí, que iba. Me dijo, no, no sé, no me dijeron.